Existen dos maneras para inclinar textos en ilustrador, con un clic seleccionas el texto, te vas debajo de la herramienta del escala y vamos a buscar la herramienta de proyectar. Damos un clic para poner un punto de ancla y con clic y arrastrarla puedes inclinar de arriba hacia abajo, pero si presionas shift va a conservar la horizontalidad del mismo, esa sería la primera forma control z. La segunda forma es dando doble clic sobre esta herramienta y lo puedes controlar de una manera manual, por ejemplo poner cada 10 grados o menos 10 o lo que sea necesario y simplemente clic en ok. ¿Ves? Así de fácil. Te invitamos a suscribirte y activar la campanita al único canal de habla hispana que te soluciona la vida en menos de 1, 2 o 3 minutos. Bienvenidas, bienvenidos.